Muy buenas gente, aquí seguimos con un poquito de Galóndez Y es que tenemos que crear muchas cosas Gente, hoy se viene día de creación Y exploración, porque aquí hay un laboratorio Pero quiero hacer esto rápidamente, vale, a ver Tenemos un montón de cosas, primero quiero ir a las armas Armas de hormiga león Esto es un Espado de... a tope, ¿no? Venga Creada, dirás tú, así, así ¿Qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? Espada negra de hormiga, venga Pum, la tenemos, más, más, más Más, más, más La pala, la tenemos ¿Qué más tenemos por aquí? Flechas Flechas de sal Puedo hacer, pero de momento No, porque las que tenemos vamos Bien, ahora mirad a ver la cantidad que tenemos Y... Y ahí veo, vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Escudo de hormiga negra ¿Lo mejoramos? Lo mejoramos Vamos a ir full tier ahí A ver, Brasabot Tuvimos un sueño, lo vimos fugazmente Vale, he encontrado un chip auxiliar Vámonos Toma, un chip a ti Lo encontré en el agua, gente Vale, nada menos he conseguido recordar Ok, mucho mejor Porque por aquí tengo que terminar Vale, he tenido otro sueño Sí, sí, más fragmentos Correcto Vale, algo De un tal proyecto ORC Vale, o sea que no te dijo nada Trulli Vale Vale Para que se ponían nombres De Estados de Estados Unidos Muy bien No te suena, vale, vale, vale Los científicos experimentaban conmigo Cuando era de tamaño diminuto Te cogen y efectos secundarios Pues no son pocos, evidentemente Perfecto Adiós Ok Vale, pero aquí tenemos cosas, gente Aquí tenemos cosas A ver Tenemos Por un momento Escarabajo Bombardero Cazar 5 Venga, pues ya está Y luego Fabricación de pinillas de mariquita ¿Esta la puedo abandonar? Sí, por favor Porque ya las tengo, ¿sabes? Y Cumbre Adokin Bueno, eso hay Tengo Dientes Le he dado sin querer A Salud máxima Sí, le he dado sin querer A salud máxima Pues nada Dos dientes me quedan, gente Yo que estaba ahorrando para esto Pero bueno Curación Descenso de hambre y sed Hombre, el descenso de hambre y sed No me viene nada mal Pero voy a poner una curación, gente Y ya ahí Vamos dándole Y luego tamaño de pila de consumibles Venga, va Ya está Y gastamos Y gastamos Tengo 8000 ¿Qué cojo de aquí? Maza de menta Un garrote gigante Hecho con un pedazo de caramelos Inflige daño de frío al impactar Pero no vale para romper cosas Ojo O sea que Olocho Vale, el mazo de menta Está rotísimo Tú, pero necesito bloques de menta Que no tengo todavía A ver, tenemos 8000 Y he visto dos cosas que me interesan Una es la maza Y otra es El detector Para las muelas de leche cercanas Que eso está bastante bien Entonces son 5, 6, 7 7500 Podríamos coger las dos cosas, la verdad Así que venga A detectar muelas Y el garrote por un futuro Y se nos quedan 500 ¿No? Vale, pues el resto Ya iremos viendo Gente, ya iremos viendo el resto Bueno, gente Se viene, se viene Que hemos vuelto A la acción O sea, nos van a regalar Dos de esta gratis Toma 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 No te vayas No te vayas Se están peleando Una hormiga, león Y la laña Ojito Ojito Que hemos conseguido Lo que buscábamos siempre A ver A ver ¿Cómo va la cosa? No, no Ya no dispares Ya no dispares No, no Que la hormiga, león Se ha cargado A la araña Luego, tú Ya, pero Pero sabes que conmigo No puedes Sabes que conmigo No puedes Ojito con las hormigas León Que se cargan A la arañita Bueno, gente Pues hemos vuelto Ya tengo el inventario petado O sea Entre la araña Lobo Las hormigas Y tal Tengo el Petadísimo Petadísimo Gente, tengo el inventario Pero bueno ¿A qué hemos venido? A jugar Se escucha De todo Por aquí se escucha Vale Está la entrada A La entrada B Tenemos focos por aquí Vale Todas cerradas Ok Material para llevarnos En un futuro Cámaras de vídeo Bueno La hormiga sobrera No me interesa O sea No No me incomodan Y ahí complicado ¿No? Aquí más materiales A ver Que Me he traído en torchas Vale Pero ni nada más No, vale Materiales que Nos llevaremos Gente, nos llevaremos Vale Pero hay que descubrir Cómo se entra aquí A ver Tres entradas Perfecto Oh Aquí vi una roca Que se rompe Esta roca se rompe ¿Verdad? Sí Y aquí hay algo No Vale Quítate esto Un momento Equípate esto Un segundito Vale Brecha abierta Gente Brecha abierta Muy bien Muy bien ¿Esto qué es? ¿Esto es un robot? Toma ¿Quieres que te abra la puerta? Te vamos a abrir la puerta Verás ¿Qué? Me lo has devuelto ¿Eh, perro? No me vuelvas a dar ¿Eh? Estoy haciendo cosas importantes Abrimos laboratorio Activamos cositas Vale Ahora sí ¿Eh? Ahora sí Por cierto Toma El punto débil De estos bichos Es en la espalda Claro Si tengo que pegarte Por delante Dame ciencia Dame ciencia Que es la madre De la ciencia La paciencia Vale Vamos a ver Laboratorio Botón azul Botón verde Que no se puede tocar ¡Eh! ¡Uh! Cuidado Una reunión de hormigas Loco Cierra las puertas Expulsivas Bueno, bueno, bueno Wendy La que se te lió Con las hormigas Ya, la baticosa Ay, la baticosa Ay, la baticosa Vale Consigue acceder Al sector B Vale Bueno, pues de momento Bajo asedio Hemos entrado por aquí Siguimos por aquí Mira, una muela cerca ¿Eh? Tenemos detector de muelas Ya a tope Vale Aquí que investigabais Esto que es, algo para mi No, documentos, ok Esto Para luego, para que tengamos hambre Eh Se ha activado Bueno, bueno, bueno Estás que llegas Me he venido yo con esta armadura de araña Para que Toma Para que me suba ante la resistencia, gente Porque he necesitado que la resistencia suba De hecho, mira Este te quita menos Pero puedo dispararte cuatro flechas más ¿Ves? Me permite moverme con más calma Eh Ha sido una muerte lenta esa, ¿no? Dame mi flecha, que es mía Que me la llevo ¡Ole! ¡Ole! Venga, sigamos, sigamos Si le pego con esto Vale, ¿por qué los golpes fuertes no los cubro? O sea, me va a pegar Algo así Parque Se viene Vale, 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 ven Es que son easy Es que son easy Mira, para detectar cosas Por cierto ¿Ahora puedo detectar muelas? ¿Como me han puesto esto en el este? No, no Entiendo que no Pero bueno Era por si acaso ¿Investigado o no? No Estoy petadísimo ¿Esto qué es? Para fabricar, ¿no? Vale, perfecto Vendajes Usa uno Por darle uso, gente Por darle uso Sigamos Porque esa puerta Para acceso a B ¿Está cerrado? Seguimos Ponte la espada Vale, esa puerta va a la ciencia ¡Eh! ¿Cómo puedes producer esto? ¿Se ve? ¿Se aporta Oye Y ¿Se acuerda Hala ¿Se acuerda De Se acuerda La contaminación es complicada Voltadito y estatito Tienes acceso a mi investigación ahora Claro, y esto en que me ayuda exactamente A desbloquear la puerta B Si puede saberse, en nada, no, hay que seguir Bueno, entonces hemos desbloqueado la puerta Número A Al tocar esos botoncitos Esta está desbloqueada, esa es la de ahí arriba Pues venga, vamos a ir aquí arriba Toma, un traguito Respira hondo Un traguito, venga, ya a correr ¿Qué habrá aquí dentro? Sorpresas Vale O sea, en principio Un poquito de ciencia Y hay que tirarse abajo por lo que veo, ¿no? Sí, venga, pues para abajo Vale Hay una muela cerca Por lo que Intuyo Y se entra por aquí dentro No está por aquí la muela, ¿no? En plan, que no se la vea muy bien, se la pueda romper No Pues para abajo ¿Cómo suena esto, no? Vale, otro cofre en el que lo llevaremos Mira, esto sí puede llevármelo, ¿no? Sí Perfecto Y nos llevaremos más cosas Más cosas Pero en un futuro Porque ahora no me cabe Otra cinta I don't need this now Abnormalities In the readings Unexpected power fluctuations Raw science Run rampant Don't forget incursions By local fauna Mouthy robotic assistants I'm so tired All these new variables That need to be accounted for They're ruining everything In my most desperate hour It has all turned against me Even as I walk around the backyard I feel the walls of grass Closing in on me The tips of those green blades Like daggers Pointed at my heart Es que el jardín es complicado Wendell, tío Compréndelo Está desesperado el Wendell, ¿eh? Madre mía Pura desesperación, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Espera, se viene Se viene Se viene Déjame ir a hacer una cosa Se viene ¡Ajajaja, amigos! Toma ¿Cómo pega esto? Hay que probar todas las armas nuevas Tú, lo que capul le he dado, tú Venga, sí Vale, vale Calma, calma, ¿eh? Muy bien Vamos Ojito, ¿eh? Ojito ¿Cómo enchufamos con el espadote? Vamos, vamos Ya estoy aquí Vale, para abrir la puerta Bien, perfecto Ciencia Aquí la papelera no hay nada Vale, aquí que hay Un poquito de todo también Espinas ¿Cómo voy de hambre y eso? Me ha cometido uno de estos Por hacer gasto, gente Por hacer gasto Vale Documentación Ok Vale, pues A toquetear botones Vale Explora más a fondo El laboratorio de las hormigas negras Va, va, va El ven encendido Perfecto Pues abre la puerta Uuuh Uuuh Pero aquí es por donde hemos estado ya, ¿no? Aquí hay material para llevarnos Sí, 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 sí Sí, 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 sí Eh Un segundito Un segundito Oye, ¿cómo será? Espera, espera, espera O sea, a ver Se quita Pero tengo que hacerte ver los parries Vas a atacar rápido Vas a atacar rápido Vas a atacar rápido y lo sabes Venga Eso me lo he llevado, ¿eh? Ahí no lo he hecho yo, party Vale, es lenta Chopra Venga, vale Está bien, está bien, está bien Inventario lleno, inventario lleno Uuuh Juego con la cabeza Pero bueno Pero bueno Otra, otra Joda Vale, no es lo más efectivo ¿Ok? Vale, vamos a ponernos La espada de recuperar vida Venga Que tampoco es lo más efectivo A ver, tú fuera Lo bueno es que aquí recuperamos esta mina rápido Venga Venga Venga, vamos Ven aquí No corras Dame la vida Que me la has quitado Ay, ay, ay Que me la has quitado Ajajajajajaja Esa es, esa es Pues nada Que si me tengo que enfrentar A todo el hormiguero Me enfrento a todo el hormiguero, ¿eh? La virgen santa, tú Vámonos 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 que se nos complica esto, tú Que tenemos a todo el hormiguero en pie de guerra A ver, que se me ha liado un poco la cosa y tengo a todo el hormiguero, otro es mía Ah, ahí aún más Cérdate la puerta Venga Eh, ¿por qué no se cierra la puerta? Venga, que tú me vas Me vas a ayudar Venga Eso es, venga Vas a ayudar a recuperar toda la vida que me falta Venga, eso es, eso es Claro que sí ¡Claro que sí! ¿Cuántas hormigas llevo ya? Yo no sé Espera de la cuenta Ah, ah Toma triple Toma triple, ¿eh? Ah, ah Vale Esa Escucha Me estoy cargando a medio hormiguero Y todo porque no me dejan Súbete a B, súbete a B Ojo Cierra puerta de B, cierra puerta de B Bueno Nos hemos colado en vez, gente Madre mía, si es que llevo pegándome con las hormigas A medio hormiguero de líquida olla Pero bueno, ya hemos vuelto Nos colamos en B Ok, eso hay que romperlo Menos mal que me he venido con un montón de explosivas, gente Porque no sabes las de explosiones que llevo ya Eh, buf Venga Cuatro Ahí Y vamos por el cuatro Espera que me he liado Que me he liado Que me he liado ¿Dónde estás? Aquí Venga Venga De momento subimos Subimos Bien, bien, bien Mira, aquí tendré que volver a farmear un montón de materiales, eh También te lo digo Ok ¿Qué tenemos? Mira Pues a Esto te lo llevas Y eso como no cabe Pues no nos lo llevamos Esto es lo que hay Muy bien Subiendo, subiendo Vale Entramos por B Perfecto Y llegamos a la sala principal, ¿no? Vale Eh, usa una de estas Por hacer gasto, gente Por hacer gasto Vale, pues nos quedaría ir a Lord de Nata Que debería estar por aquí al fondo Porque ve, ya lo tenemos todo desbloqueado Y nos faltaría desbloquear C Vale, 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 vale Comité de bienvenida Seguimos Seguimos con lo nuestro Venga Eh Vamos, vamos, vamos Eh, eh, eh Esa es, esa es Venga, ya está Al final de la vida Aguantamos, aguantamos Inventario lleno O sea Venga Eh ¿Tres ataques de una? ¿Tres ataques de una? Pues mira Me curo Me curo Y ahora que estoy cura a tope Espera Bueno, ya no estoy a tope Pero ahora te doy con tu Con tu propia Cuerpo Porque es todo hecho con tu cuerpo Vale A ver, esto Lo de las hormigas león Tiene que ser súper efectivo Contra estas Lo probamos A ver, tú Vaya timing Vaya timing Que tengo, tú Tú, muérete Eh, no tengo puesto Lo de las hormigas león ¿No? Bueno, da igual Esto que no da vida Vamos Recupera vida Eh Es que justo quito el escudo Para hacerle el parry Y me la llevo Venga, aseguramos Venga Eso es Eso es Si es que tengo que tener Partes de hormiga ya Para aburrir Tú Cómete esto Venga Pues ya está Vale A correr ¿Qué hay por aquí? Sácate la linterna Que se vea un poquito mejor Dale luz a esta gente Eh ¿Muela de oro? ¡Muela de oro! ¡Muela de oro! ¡Uey! Tenemos Moeli De Ori Venga Uno más Eh Uno más Uno más No más Uno Espera Un segunditos Aquí hay luz Aquí hay luz ¿Quieres hacerte un parry? ¿Me atacas? Me hace los tres ataques Venga, anda, anda Dame vida que me la has robao Dame vida que me la has robao Ya está Vámonos Vale, arriba hay cositas Uh, arriba Se abre la compuerta entera Esta, eh Dame luz Que no veo Gracias Vale Oye, del mármol este Es que claro Del mármol este Mira, tengo piedras de estas Tengo mármol aquí Aquí hay que volver Gente Voy a hacer un saque Un farme Una cosa espectacular Gracias ya Vale Bienvenidos, gente Uh Ah, una bomba Madre mía Con las bombas Tú Ponte bomba Rompelo todo Y ahora ponte escudo Que lo vamos a necesitar Se viene Se viene Se viene ¿Dónde está el escudo? Por Dios No lo veo No lo veo, gente No lo veo Ah, que el escudo está puesto ya Vale, pero pónmelo aquí Perro Claro Digo, no lo veía No lo veía Cuidao, no te cortes al entrar Que se han roto cristales La alarma, tú Vámonos Vale, vale, vale Calma, calma, eh Esto lo repelíamos Esto lo repelíamos, ¿no? Vale, vale, vale Espera, espera, espera Espera Vale, vamos a cargar Es que tengo el inventario petado Y no me deja ponerme Cosas de dos manos ¡Ojo! El ayudante de dirección Pero bueno Pero bueno De dirección En la cara Vamos a volver Vamos a volver Gente, vamos a volver Porque claro Me las daba yo Muy felices Pero claro Vas a flipar ahora Vas a flipar ahora Bueno, gente Vamos al lío, eh Venga, va Venga Venga, detenemos Esto cuánto le quita ¿Cómo giras ahora, eh? ¿Cómo giras ahora? Bueno, escucha Pues con esto No es tan mal, eh Tómate uno de estos Eso es, eso es Venga, con calma, eh Con calma Nos vamos Nos vamos Nos vamos Calma, calma, calma Vamos a ello Vamos a ello Venga Dale crítico Dale crítico Que se lo merece Si pudimos darle la espalda Vale, se viene Pito, que ahora son muchos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Son muchos Que son muchos Que son muchos Corre, corre, corre Que son muchos Corre, que son muchos El estadito este El estadito este Vale, quieto Estate quieto No hagas cosas de esas No vamos a pillar Aquí en todo el medio A ver No Me ha pillado Vale, vale, vale Calma, calma, calma Uno más a este Una más a este Por Dios Ahí Vale Siete Siete Venga, ahí Media vida Por lo menos media vida Gente Vale, saltamos Vale Vale Ok Ok Buena, buena Vale Vale Venga Tomate otro de estos Viene rayos Viene rayos láser Vale Cuidado aquí Ojo Me ha chateado Hombre Vale Vamos a limpiar A estos Vamos 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 Concentración máxima ¿Eh? Vale Cuidado con las chispitas Vale, vale, vale Vamos a quitar nuestra mina Este Cuidado, cuidado, cuidado Uff, chaval Me he puesto en el sitio justo Aguanta, aguanta, aguanta El tío Venga, fuera otro Vale, vale, vale Coge esta mina Venga, golpea, golpea, golpea Golpea que no acaba nunca este ¿Ya? No never Cuidado, se viene Cuidado Cuidado se viene Me, 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 me No nos podemos acercar Le pegamos de lejos Upa Upa Upa, duele Ah, ah Cuidado Cuidado aquí Que se vuelve a venir Toma Toma Ahí he fallado Toma Vamos Estamos cerca Calma, 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 eh Últimos toques Toma Toma Vale, cuidado, se viene Agachamos, cubrimos Vamos, vamos Vamos Ayudante Pilla Pálmala Vamos Tarjeta de ayudante de dirección Uff Que intensa la cosa, ¿no? Madre mía Pero bueno Ya puedo tocar aquí 404 Dirección no encontrada Normal La he liquidado Uff Pues ya arriba se podrá pasar, ¿no? Venga Ojo Vale De una Venga Seguimos Vamos Que ahora estoy Ahora estoy ya Con el bajón de adrenalina Gente Estoy con el de Todo relajado Ahora estoy todo relajado Ok Nada nuevo Nada por encontrar Nada oculto Nada secreto Vale Y por antes de ir allí Por aquí Por aquí tendremos que irnos No entiendo Sí Así que vamos a A ver Eh Archivo secreto Luego En un capítulo de estos raros Random de repente Os voy a contar toda la historia Venga Vamos 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 Ahora sí Oh Cintita Ah no Superchip Buenísima Buenísima Que tenemos Superchichichichichichichip Vale 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 Pero ¿Quién te pilla Wendell ¿Quién te pilla? Está desesperado El pobre ¿Eh? ¿Es que los miradores de la luz? ¿Es que los que nos descanse a los que nos descanse en los toiles aquí en el muck? ¿Esto debería placer todos? Doctor Wendell Tully, se descanse de nuevo. Bueno, disfruta de sus ricas, crueles de la muerte. Pero este onion tiene más de una de las que más para hacer. Y desculpe, viejo amigo, pero estoy pasando solo. Bueno, bueno. Escucha A este hombre Se le está complicando la existencia Yo no quiero decir nada Pero a este hombre se le está complicando la existencia No se abre ¿Pero por qué no se abre? Que tengo todo ya Vale, vale Que por aquí continúa Bien, bien, bien Sube para arriba Let's go On mine, instalaciones Ojo Tengo el inventario Petado Mira donde hemos salido Tú Vale, vale O sea, a ver Aquí tengo que volver a por 18.500 cosas Pero bueno Ya sabiendo que Que la entrada está aquí Que es básicamente Ah, aquí está la entrada Vale, vale, vale Sí, sí, ya bebo agua Ya bebo agua Tranquilidad Tranquilidad y buenos alimentos Date un doble lingotazo Ok, ok, gente Bueno, pues a ver Tengo que volver Porque hay una puerta ahí que nos abría No sé muy bien por qué Tengo que volver Y tengo que recoger Todo lo que me había quedado Si veo que en el próximo episodio Si veo que en el próximo episodio Encuentro algo interesante Os lo muestro De las maneras Hay que investigar ese hormiguero Como si no hubiese un mañana Y ya de por sí Ya en el próximo episodio Tranquilamente Entregamos el superchip Vemos que nos cuenta Que nos dé la ciencia Y ya vamos aprendiendo más cosillas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao